hi guys it's miss jesse hello how are you okay we're going to make a review vamos a hacer un repaso ok se acuerdan de esta palabra da da es el la los o las right the cat is on a mat qué significa esto el gato está sobre un piscito right the cat is on a mat right ok vamos a ver otro podemos poner for example the rat the rat is on a mat the rat is on a mat la rata está sobre un piscito ok great para seguir repasando podemos utilizar otras de estas nuestras palabras on era sobre y en es dentro o en ok entonces podríamos poner así the rat is in a hat la rata está dentro o en el sombrero the rat is in a hat the rat is in a hat ok the rat is in a hat very good ahora podríamos tener también un bat a bat in a hat the bat is in a hat el murciélago o el bate está dentro un sombrero the bat is in a hat the bat is in a hat all right repasamos con otro the mat the mat is in a hat el piscito está en el sombrero the mat is in a hat aquí más podemos meter en el sombrero a ver vamos a ver vamos a meter a pat 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 era el nombre de nuestro de nuestro gatito se acuerdan entonces ya no podemos poner el pat no sino vamos a poner simplemente pat pat está en el sombrero pat is in a hat pat está en un sombrero pat is in a hat ok very good aquí más metemos pat 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 Otro de los repasos que podemos hacer es, a ver, el gato gordo. Haremos esa palabra, esa oración. The fat cat. The fat cat. Right? El gato gordo. The fat cat. El gato gordo. The fat cat. Ahora, ¿quién más podría ser gordito? A ver, la rata. The fat rat. La rata gorda. The fat rat. Otro gordito. Un murciélago gordo. Ay, perdón. The fat cat. No. The fat rat.